Hola amigos, que gusto saludarlos nuevamente, el día de hoy les mostraré un método muy efectivo para hacer crecer más rápido a nuestros pollitos. Yo creo que este tema nos interesa muchísimo a todos los que criamos pollos porque es algo único verlos crecer y que mejor si les podemos dar una ayudadita para que puedan crecer mejor y más rápido. Es por eso que hoy les traigo el método que yo utilizo para que los pollos puedan tener un mucho mejor crecimiento. Lo primero, como ya lo he dicho en algunos otros videos, el huevo hervido es algo muy bueno y quizá algo de lo que mejor hará crecer a nuestros pollos. Yo les doy huevo hervido a mis pollos desde que nacen y hasta que cumplen dos meses. La cantidad y la frecuencia con que les demos huevo a los pollos tendrá mucho que ver con su crecimiento. Por ejemplo, yo les doy a diario dos veces al día y las porciones son las siguientes. En la primera semana de nacidos, entre más o menos 30 pollos, apenas y se acabarán un huevo hervido en el día y uno en la tarde. Pero empezando la segunda semana, veremos que los pollos comenzarán a comer más y ahí podemos incrementar un cuarto o medio huevo más en el día y en la tarde. Y así lo podemos estar haciendo semana con semana hasta que les demos una porción de un huevo hervido por cada 10 pollos, más o menos, uno en el día y uno en la tarde. Estamos hablando de que esto sería después del primer mes de vida de los pollos. La última porción que les mencioné la podemos mantener hasta que los pollos cumplan dos meses. Pero igual, si tú quieres seguir dándole huevo hervido a tus pollos aún después de los dos meses de vida, no habrá ningún problema con eso y le seguirá ayudando. Ahora, lo segundo es desparasitar a los pollos. Esto lo podemos hacer a partir del primer mes de vida de los pollos y de ahí lo podemos hacer mes con mes hasta que los pollos cumplan cuatro meses. Para esto, nos ayudará el panacur. Una vez que desparasitemos a los pollos, aprovecharán mejor todo lo que les demos, por lo que tendrán un mucho mejor crecimiento. En la descripción, les dejaré el video sobre cómo utilizar el panacur, no se lo pierdan, veanlo para que sepan cómo se debe de utilizar este producto para desparasitar a los pollos. Además de todo esto, el alimento también influirá en el crecimiento del pollo. Tiene que ser un alimento especial y les podemos dar el alimento conveniente según su etapa. En lo personal, yo les doy a los pollos alimento para la etapa 1 desde que nacen y hasta los 3 o 4 meses. De ahí en adelante, les comienzo a dar alimento de semillas. Bueno colegas, en la descripción les dejaré algunos videos sobre qué es lo que podemos hacer para que los pollos crezcan mejor y más sanos. No se los pierdan porque seguro les ayudarán. Antes de terminar, les muestro a un pollo de 1 y de 2 meses, para que veamos que el método en serio funciona. Y estos pollos están muy bien desarrollados. Amigos, hasta aquí dejaremos este video. Apóyenme dejando un me gusta, suscríbanse al canal y compartan el video con sus colegas. Si llegan a poner en práctica con sus pollos el método que acabamos de ver, me gustaría que me comentaran más adelante qué resultados obtuvieron. Bendiciones a todos, soy Cris, La Cascarita Junior y nos estaremos viendo en un siguiente video. Hasta pronto.